Y por falta de un repuesto de acelerador lineal del área de radioterapia, pacientes de oncología en Santa Cruz no están recibiendo el tratamiento. Ante la falta de un repuesto del acelerador lineal en el área de radioterapia, 25 pacientes dejaron de recibir tratamiento. Probablemente el equipo del acelerador lineal ha tenido una falla mecánica que desde el primer momento que se detectó esa falla, se ha dado parte a la empresa que nos hace el mantenimiento. Para nuestros pacientes en algunos casos sí se ha cortado, se ha suspendido, pero estamos tratando, como les vuelvo a decir, estamos tratando de derivar la mayor cantidad de pacientes posibles al centro de medicina nuclear. Este martes está llegando el repuesto hasta aduana en el departamento de Santa Cruz y esperan que este viernes nuevamente se puedan retomar las atenciones. Y tenemos ya una fecha probable de llegada del repuesto el 25 de abril. ¿Se ha informado a los pacientes de esta situación? En los hospitales oncológicos debe haber siempre dos aceleradores de radioterapia, porque precisamente puede pasar esto. Pueden entrar los equipos de mantenimiento o puede arruinarse alguna pieza. La radioterapia se realiza de forma diaria. Sí se debe pensar a futuro en reforzar el área de radioterapia con un acelerador. Manifiesta que durante las últimas semanas se ha derivado a pacientes a hospitales de segundo nivel. También tenemos en el centro de medicina nuclear, que encuentra ubicado en la pampa de la isla, que también presta servicio a los pacientes mediante el seguro universal de salud.